Lo que hay que hacer, ¿no? Para poder crecer hay que estar atento a los cambios, hay que estar atento a la tecnología y esta es una gran oportunidad que la empresa nos trajo y que vemos que a partir del nombre de Independiente realmente se puede crecer en este sentido. Así que realmente muy contento. Es inevitable que le pregunte por el tema entrenador, ¿no? Lo que quiere saber el hincha. ¿Quién va a dirigir Independiente? ¿Si tienen reuniones? ¿Si Guillermo Arroz Esqueloto está descartado? No, mirá, yo lo... dos cosas. Dos puntos, dos temas, dos tips. Ustedes saben que, y lo vengo diciendo, y siempre que se habla de adquisición y todo, digo yo, los nombres los damos cuando estamos realmente avanzando, porque si no es manosear el nombre de la gente. Y en este sentido, nos hemos propuesto a la Comisión Directiva avanzar tranquilos, despacio. Hoy tenemos que agradecer a Hugo Tocali que se hizo cargo de estos tres partidos, los cuales nos dan una enorme tranquilidad y que tenemos tiempo para hacerlo. Así que lo vamos a hacer tranquilos, vamos a analizar todas las posibilidades y en conjunto a la Comisión Directiva vamos a tomar la mejor decisión para Independiente. Néstor, te pregunto en cuanto a tiempos. Desde que Tevez comunicó su decisión, ya han pasado algunos días. ¿Qué tienen pensado en cuanto a tiempos? ¿Tomarse un par de días más? ¿Pensar en que Hugo pueda dirigir, no sé, dos o tres partidos? Tres partidos va a dirigir Hugo, ya es el compromiso. Sí, sí, está confirmado eso. Ya se hizo cargo ayer del plantel, ayer estuvimos con los muchachos, estuvimos con él. Ya están entrenando con él. ¿Cuánto tiempo? No sé, el menos posible, pero con serenidad. No saliendo, no tenemos ningún apuro en este momento. De nuevo, agradeciendo a Hugo la grandeza que ha tenido de hacerse cargo en este momento, con muchísima profesionalidad, con muchísima, si se quiere, hasta humanidad, en el sentido de pensar en los muchachos, de pensar en Independiente. Así que, tranquilos, no hay un apuro. Si son dos días, son dos días, y si son una semana, será una semana. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que estamos trabajando, que estamos analizando, todavía no tomamos contacto con nadie. ¿Cuál es la idea futbolística del técnico que van a buscar? Bueno, obviamente los Independientes nos gusta un estilo de fútbol, y trataremos de encontrar ese estilo de fútbol, de acuerdo a las condiciones que hoy tiene Independiente. ¿Al entrenador que venga, le pueden prometer que le van a traer refuerzos? Bueno, hoy todo el mundo lo sabe, lo sabía Carlos, le dijimos de un principio que tenemos las inhibiciones. Vamos a trabajar en levantar las inhibiciones. Ahora, me viene bien la pregunta para aclarar algo. Algo que sí le vamos a pedir al entrenador es que haya una muy buena conexión con las inferiores, una muy buena conexión con Hugo. Hoy nosotros tenemos 11 chicos en las distintas selecciones, tanto argentina como paraguaya. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta, y lo tiene que tener en cuenta el técnico y se lo vamos a pedir. Néstor, recién le preguntaban por el perfil. ¿Es raro por ahí que se nombre un pelegrino y un bacari, que son en ese sentido opuestos? ¿Es más que nada por un perfil de seriedad, de trabajo de inferiores, y no por ahí por estilo futbolístico? Mirá, yo no los nombré, aclaro eso porque acabo de decir que no queremos dar nombres hasta que las cosas nos estén un poco más concretas. Pero sí, una palabra que usaste vos para mí es muy importante, que es proyecto. Yo quiero pensar en largo plazo, yo quiero pensar en alguien que realmente tenga en cuenta a los chicos porque es el futuro de Independiente, tanto desde el punto de vista de los triunfos deportivos que podemos tener con los pibes que tenemos, como del potencial patrimonial que eso significa. Así que eso que vos dijiste va a ser pedido expresamente. Pensemos en un proyecto de largo plazo. Hoy, más allá de las inhibiciones, más allá de la deuda que recibimos de la comisión anterior, hoy Independiente está en condiciones económicas de pensar en el largo plazo. Así que vamos a trabajar mucho en eso. ¿Qué diferencias puede haber en respecto a lo que habían hablado justamente con Carlos Tevez, que también hablaban de proyecto en relación de acá al futuro? Con Carlos yo siempre tuve un diálogo muy franco, muy de frente y siempre hablamos en este sentido. Después las cosas pasan en la vida y aparecen cuestiones. Pero con Carlos siempre, siempre hablábamos de largo plazo. Pase lo que pase en estos tres partidos, está descartado que Tocali siga. Sí, sí, Tocali, lo que acordamos con él es que se queda en estos tres partidos. Él lo pidió expresamente. ¿La evaluación final del ciclo de Carlos Tevez? Yo creo que uno tiene, yo por lo menos, sin ser de pecar de un optimismo tonto, yo lo que digo es que hay que mirar el medio vaso lleno. Nos hablamos del descenso, estábamos muy complicados cuando llegó. Hoy el club, en un montón de cosas que no tienen que ver con Carlos, pero que sí hacen al conjunto, ha mejorado muchísimo. El trabajo de él, la cantidad de puntos que ha obtenido, donde estamos hoy en las tablas generales, realmente me hacen pensar que ha sido un saldo positivo. Que uno hubiese querido que realmente ganara un campeonato y que el proyecto de largo plazo siguiera vigente, y por supuesto que sí, pero yo estoy acostumbrado y siempre digo en la vida, cuando aparecen las vallas, hay que saltarle y mirar para adelante. Néstor, ¿te sorprendió la salida de Tevez? Porque el martes a vos te dijo, sigo, y el viernes después renunció. Mirá, yo siempre creí en él, y sigo creyendo en él. Y él me dijo que estaba viendo que darse. Después algo habrá cambiado, y yo lo respeto, lo respeto muchísimo. Tal vez él llevaba en el interior algo que ya le hacía pensar que se podía ir, pero a mí me dijo eso. Yo no le hago un cargo porque un día yo pensé que se quedaba y al otro día se fue, porque yo creo mucho en la hombría de bien de Carlos. Es una persona que tiene unos valores muy, muy importantes, así que no creo que me haya dicho algo para al otro día hacer otra cosa, sino que tienen que haber pasado cosas en su interior, en su persona, que lo hicieron tomar la decisión. Pero de ninguna manera lo tomo como un problema conmigo. Gracias.